www.achiras.net.es, el portal de Girón. El tema que ya por muchos años se vienen tratando es con respecto a la protección de las lagunas. Quizás este tema lo tocamos mucho cuando es tiempo de estiaje. Y llega el invierno y nos olvidamos. Y de nuevo persiste este inconveniente cuando ya tenemos esta problemática. Yo creo que es urgente que de parte de la alcaldía se delegue a la persona, en este caso UGA, que trabaje en este sentido. Tenemos las lagunas, en este caso de Showra, que tuvimos problemas grandes hace pocos meses. Tenemos la de San Martín. Deberíamos concluir ya, dentro de ello está la protección, también lo que es el espejo de agua. No debemos tener ya delimitado la franja de protección. Entonces yo creo que estamos, ahora tenemos tiempo para trabajar. Para ya cuando llegue esta problemática, más que todo el estiaje, tengamos ya definido esto y se pueda actuar. Caso contrario, en ese momento no podemos. No me des cuidado, sino más bien ha sido el presupuesto que no tenemos para este año. Para hacer, incluso tenemos que realizar la protección de toda la extensión de la zona de Tinagilias. Eso estaba ya y está dentro del plan de ordenamiento territorial, pero no se lo ha realizado. Para realizar todos esos controles tenemos que hacer una ordenanza de protección del medio ambiente. Y ya lo tenemos, ustedes lo saben, la ordenanza de protección de la laguna de San Martín. Igual tenemos que hacer para la laguna de Showra y para las zonas de Páramo, zonas protegidas del Páramo. Entonces lo que necesitamos es un presupuesto para poder realizar. Pero con respecto a la laguna de San Martín, es el Senagua que está ahí ya los papeles para que nos den la delimitación por donde ha sido la laguna. Está en el Senagua los trámites. Entonces esperamos que después de los cambios que están, actualizaciones de los usos y aprovechamiento de agua, nos puedan dar ya la delimitación para nosotros hacerlo efectiva la ordenanza. Ya tenemos la ordenanza lista para la protección de la laguna de San Martín. Igual lo tenemos que realizar para Showra y está pendiente en Tinagilias. Lo bueno es, como dice Javier, finalizar el trámite porque nos hemos quedado a medias y vamos a quedar con el resto de administraciones. Hicieron algo, empezaron, pero nunca terminaron el proyecto y vemos cómo está la laguna. Yo creo que la finalidad de Javier es decir, terminemos con ese proyecto de recuperación de la laguna de San Martín por lo menos y luego para pensar en las otras. Gracias.